Cuando asistí al Festival de Cine de Santiago del Estero de 2017 para presentar un trabajo mío, que encima tuvo la suerte de llevarse un premio del jurado, tuve la oportunidad de ver una película que había resonado bastante en el Festival de Mar del Plata del año anterior. La película en cuestión era Fuga de la Patagonia, y lo que a mí me llamó la atención fue el nivel de producción que tenía considerándose una ópera prima de ficción. En esencia, era una película de aventuras, con persecuciones, viajes en balsa a contracorriente, duelos de armas y ceremonias tribales, dialogando así con films como La violencia está en nosotros, de John Burman, o bien con las escenas selváticas de Los cazadores del arca perdida o El templo de la perdición, de Spielberg. En calidad de participante, pude charlar bastante a lo largo del Festival de Santiago del Estero con Javier Ceballos, uno de sus directores. Luego de la función, seguí la trayectoria de los autores de aquella épica película de sorprendente origen argentino. En 2018, leí en un portal de internet sobre la filmación de una película en la zona de Berazategui. Al principio pensé que sería una de esas películas de bajo presupuesto, pero lo que terminó de sorprenderme era el elenco actoral que estaba detrás del proyecto. Belén Blanco, Walter Jacob y Rodrigo de la Serna como protagonista. Ese proyecto era al acecho, y su director era uno de los que había hecho Fuga a la Patagonia, Francisco de Eufemia. No supe más al respecto hasta que, en 2020, la película tuvo su estreno en un festival en Europa, noticia que en verdad no tuvo mucha trascendencia. Un año después, finalmente tuve la oportunidad de verla. De la Serna encarna a Silva, un curtido guardaparques que llega a trabajar a una especie de reserva ecológica, digamos, luego de pasar un tiempo encarcelado y con antecedentes que siembran más dudas que certezas. Su presencia altera la estabilidad de las actividades cotidianas de sus nuevos compañeros hasta descubrir que nada ni nadie allí es lo que pareciera ser. Al acecho, nos presenta esta reserva natural como un micromundo bucólico salvaje, sofocante, opresivo, basado en la supervivencia del más fuerte. Este tipo de sitio, atmósfera y personalidad en los personajes me recordó bastante a El Aura, de Fabián Bielinski, en relación a cómo se vincula o cómo influyen estos espacios, herénicos en su apariencia más superficial y su hostilidad en los protagonistas. La película se luce por la información correctamente dosificada y un notable uso del fuera de campo, el diseño sonoro y la música extraidegética. Como así también, es un admirable ejemplo de increyendo dramático, donde cada escena aumenta en tensión en relación a la anterior, logrando que rara vez apartemos la mirada de la pantalla. Pero lo que más sobresale a nivel lenguaje audiovisual es el destacado empleo del punto de vista y el punto de escucha sobre el personaje de Rodrigo de la Serna, quien hace un trabajo de investigación, composición y actuación muy riguroso y por demás brillante. Silva camina sigilosa y cuidadosamente, cualfira observando su presa y estudiando cada movimiento, reconociendo el entorno y mimetizándose con el espacio. Sobre la última media hora, va a comenzar a desenvolverse un conflicto relacionado a los motivos que llevaron a Silva a ser atrapado y encarcelado al inicio del metraje, donde sus valores como persona volverán a entrar en choque con las funciones habituales de su actividad como guardaparques. Película de una impresionante crudeza, a los hechos se lo podría plantear como un thriller cuasi metafísico, muy sensorial. Es de lo mejor que he visto de cine argentino en los últimos años y me parece que es una propuesta más que valiosa y que estando disponible en Netflix no deberían dejar pasar.